¿Y qué es lo que es? ¿Se supone que me vas a perdonar a mí, Sandito? Bueno, nada, Arán. Nada, pero estoy dispuesto a olvidar todas las peleas que hemos tenido. Y si tú haces lo mismo, yo creo que podríamos trabajar bien juntos o en equipo. Mira, Arán, yo creo que mejor lo aceptas. Esta vez tú perdiste, pero juntos, los tigres, podemos ganar mil veces. Ah, entonces, ¿qué me dices, colega? No, yo nunca voy a volver a pertenecer a una pandilla donde no soy jefe. O a ustedes se les olvidó todo lo que yo pasé para ganarme ese puesto. Ay, entonces, ¿qué piensas hacer, Arán? Me largo de aquí. Yo no voy a obedecer órdenes de este tipo. Yo sé que ustedes piensan igual que yo, así que díganme una vez quién se viene conmigo. ¡Prepárense, reinitas! Llegué a este colegio para hacer en la vida imposible. Y especialmente a ti, Cheryl. Te lo juro que no la soporto. Es que no sé qué es más difícil, si presentar un examen de la profesora Matilde o calarnos a la finoladiza aquí en el colegio. A ella es la que tenían que mandar al internado. O mejor dicho, al manicomio. Bien, yo sé que Oriana es insoportable y yo tampoco soporto tenerla tan cerca, pero mírenlo de esta manera. Este es nuestro territorio. Pues yo igualito, lo veo terrible. No, claro que no. Ella aquí no es nadie y nosotras seguimos siendo las reinas. Así que lo siento, pero la única que tiene que prepararse aquí es ella. Tienes razón, Cheryl. Aquí la única que tiene que preocuparse es ella. Y que ni se le ocurra meterse con las reinas, porque unidas somos invencibles. ¡Hey! Y hablando de estar unidas, Cheryl, tú por fin hablaste con la bruja de Kelly. A ver si esta vez sí crees en nuestra inocencia. No, chicas, no me sigan mencionando eso, porque esas cartas para mí no existen y nunca existirán. Pues te equivocas, Cheryl. La reinita tiene razón y para que te lo desayune, esas cartas sí existen. La reinita tiene razón y para que te lo desayune, esas cartas sí existen. ¡Groby, roby! Eh, yo sé que a mí nadie me llamó, pero ¿será que tú y yo podemos hablar? No, Cheryl, no. No hables con ella. Segurito viene con un invento. Además, ella no es amiga tuya, así que usted no tiene nada que hablar. Uy, pero hay que ver que ustedes son más salidas que un parachoques. Chicas, este, si quieren vayan a la cantina, me esperan allá y yo voy a hablar con Rosemary. ¡Tucky! ¿Cómo quieras? Esto no es posible. Tú prefieres hasta una amiga imaginaria antes que nosotras. Ajá, Rosemary. ¿Ahora qué me vienes a reclamar? Eh, te pelaste, Cheryl, porque yo no te vine a reclamar nada. Yo... yo más bien te vine a hablar de Victoria. Yo sabía que no venías a nada bueno. Mira, Cheryl, yo sé que ustedes ahorita no están nada bien, pero... pero ya yo no aguanto más bien mi amigo sufrir, ¿ves? ¿Cómo no vas a sufrir, Ros, con la novia que se gasta? Pues te volviste a pelar, renita. Mira, el Victoria es un sopengo que lo único que hace es sufrir, pero por ti, ¿ves? Y yo no lo puedo ver más así, por eso yo necesito esa muchacha de toitica, la verdad. Ajá, ¿y cuál verdad es esa? Que... que bueno, que Víctor sí te escribió y que esas cartas sí existen, ¿ves? Y aunque el cuento es más largo que una carretera... Mira, yo te juro por chatarra que Víctor sí te escribió a los dos años que estuvo lejos de aquí. ¡Ay, muchachas! Esta mañana descubrí por qué la gente nos confunde, porque dicen que mi morocha es más bella que yo. ¿Ustedes creen que mi morocha es más bella que yo? ¡Ay, no! Yo no sé, morocha. Es que yo las veo igualitas. Sí, es que son como dos gotas de agua. ¡Ay, bueno! Entonces las dos somos iguales. ¡Chicas, miren! ¡Ahí están Juan Carlos y Nicolás! ¡Ay, muchachos! ¡Ya supemos lo que les pasó! ¡No! ¿Cómo te sientes, Juan Carlos? Bien, bien. Tú sabes que yo soy una roca. ¡Sí! Y como es una roca, se la quiere pasar tirada en el piso. ¡Ay, muchachos! Cuéntenos todos los detalles. Me imagino que fue emocionatísimo. ¡Ay, claro que sí, nenas! Jotas y yo estuvimos en un grave peligro. Bueno, yo estuve en un grave peligro. Nicolás solo es el amigo del protagonista de la película, ¿saben? Sí, el amigo que le salva la vida y se convierte en el héroe de la película. ¡Alumno Rodríguez! ¡Qué gusto de verlo recuperado! Bueno, director, tanto así como recuperado, no, porque todavía le duele la pierna. Lo bueno es que ya no llora. ¡Tío, estoy con mis amigos! No se preocupe, señor Carlos, que yo mismo, personalmente, me encargaré de cuidarlo. En cuanto a usted, alumno Gómez... ¡Ay, director, no me vaya a regañar! ¿Regañar? ¿Regañar? ¡No! ¡No! Si usted se ha comportado como un héroe al salvar a su compañero. Y por eso, el Comité de Profesores ha decidido darle una placa como mérito a su valor. ¿En serio? ¿A mí? ¡Bravo! Y entonces, a mí me pica la lacra, el sufro y todo eso, y él es el héroe. Como te lo dije, compadre. Como en las películas. ¡Ay! 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 No sé, Rosemary, mire, ese cuento es como muy loco. Sí, 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 pero es la puritica, puritica, ¿verdad? Y aunque tú me cagas más mal que una comida recalentada, yo no los puedo ver sufrir más como unos toques. ¡Ay! ¿Qué quieres que haga? Que me creas, Cherry, mira, que me creas a mí, que le creas a Víctor y que le creas a tus amiguitas, pues. ¡Ay! Bueno, está bien. Cuando yo tenga esas cartas en manos, yo te prometo que voy a hablar con Víctor. No, que el darinete que sí. Yo sabía que tú tenías un corazóncito, aunque sea de piedra, pero lo tienes. Nos vemos en el retrovisor. ¡Ay, no! Ya yo no puedo seguir más con esto. Yo necesito hablar con Kelly. Más le vale que esas cartas aparezcan. Las cartas nos quedaron perfectas. La tonta de Cherry se va a comer el cuento completo. ¡Ay! Ya me imagino la cara que va a poner. ¡Pobre! Va a quedar tan desilusionada que más nunca se le va a acercar a mi bailarín. ¿Sabes qué, Finolais? Mejor vete por donde viniste, porque no te soporto más. ¡Ah, sí! Pues más bien deberías darme las gracias por estudiar en este colegio tan horroroso. Porque con mi presencia aquí se ve menos patético. ¡Ay, por favor, famosita! Acéptalo. Tú eres un insoportable y estás de más. Así que o te vas o yo misma te voto. Eh, lamento interrumpir. Más no lamento yo, que tengo que verte la cara de tonta. ¿Cómo te seguía diciendo, Kelly? Vine a hablar contigo. ¡Ay, por mí no se preocupen, pobretonas! Que yo mejor me voy de aquí para que no se me pegue la falta de clase. ¡Hasta nunca! ¡Ay, cada día soporto menos a la Finolais! Igual yo. Pero ahorita ya no es importante, Kelly. Yo vine a hablar contigo sobre las cartas. ¡Cien, 101, 102 y 103! ¡Oh, 103 pretendientes! ¡Ay, no! Yo tengo que mejorar mis técnicas de conquista. ¡Hola, reina! ¿Será que te puedo acompañar? ¡Andrés! Sí, claro. ¿Pero qué haces tú aquí? Bueno, de ahora en adelante me lo voy a pasar por aquí. Ya que mi padrastro decidió cambiarnos de colegio, ahora voy a estudiar en el honorable Colegio Granadillo. ¿Qué te parece? De parecerme me parece muy bien. Pero tú no debes estar muy contento que se diga, porque estás acostumbrado a todas esas cosas de lujo y Finolais. Y este colegio no es la gran cosa. No, nada de eso, reina. Mira, además, todas las cosas tienen su lado positivo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el lado positivo de esto? Bueno, que de ahora en adelante voy a verte todos los días. Y te voy a conocer mucho mejor. ¿No te parece genial? Sí, me parece súper gruy. Es más, quizás seamos compañeros de clase y te voy a poder prestar todos mis apuntes. Hola, Andrés. Claudia, ¿qué haces tú aquí? Sí, ¿qué haces tú aquí? Bueno, lo que pasa es que ahorita las cosas están cambiando un poquito. Y después de haber renunciado al show, mi mamá y mi papá me explicaron que no tenían tanto dinero para seguir pagándome un colegio tan caro. Así que me inscribieron aquí. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú vas a estudiar en el colegio Granadillo? ¡Ay, sí, no es fantástico! Ahora todos vamos a estudiar juntos. Gracias por el desayunito, mamarracho. Tú siempre tan atento. ¡Ey! ¿Qué pasó, pues? Eso mismo te pregunto yo a ti. ¿Qué pasó con la cuentica que teníamos pendiente? No sé de qué me estás hablando. Yo no tengo nada que ver contigo. Ah, no sabes. Debe ser que tanta brillantina en la cabeza es eso que perdiera la memoria. Pero si quieres yo mismita te la puedo refrescar. Mira cómo te alza ahorita. Pero cuando estabas encerrada así gritabas como una niñita, ¿verdad? Eso era justo el impulso que necesitabas para retorcerte las cartas que tienes, ¿oíste? Ah, sí. Con estas manitos lo que me puedes hacer son cosquillitas. Gustavo, Gustavo. Deja en paz a Roche inmediatamente. ¿Qué pasó, colega? ¿De cuándo acá tú estás de parte de las niñas chismosas? ¿Y de cuándo acá yo te importo a ti, encopetado al cipote? Tú simplemente eres una chica y no puedo permitir que estés peleando con un varón. Y a ti no te voy a permitir que le faltes el respeto a una chica. Bueno, díselo a ella que se comporta como una fiera. ¿Cómo me dijiste? Mira, Gustavo, te lo advierto por última vez. Nunca más le faltes el respeto a Roche o te la vas a ver conmigo. ¿Qué cartas? Kelly, no te hagas la loca. Yo sé que fuiste tú que las robó el casillero de Vanessa. Así que no tienes por qué seguir mintiendo. Kelly, quisiste tú con las cartas que Víctor me escribió. ¿Conta esta paz? Hola, este musical que verás a continuación es parte de nuestro show en Valencia el 12 de diciembre y el 13 de diciembre en Caracas. ¡Disfrútalo! Vamos ya a empezar Es la hora de disfrutar El gran animador ya está aquí El gran animador ya está aquí Conocerles el show de Fenty Amigas y amigos Bienvenidos al programa juvenil número uno de la televisión Esperamos poder entretenerles en esta nueva entrega de El show de Fenty Si no pierdes el rito y buscas diversión No dejes de un momento en la televisión Despierta y ponte en onda de una buena vez Y vente con nosotros a mover los pies ¡Ey! A mover los pies A mover los pies Una y otra vez ¡Ey! ¡Ey! A mover los pies A mover los pies Una y otra vez Una y otra vez ¡Ey! ¡Ey! Las chicas más hermosas solo están aquí Los chicos más grandes cantan para ti Ya vente con nosotros de una buena vez La gracia es cierta y vaya a mover los pies ¡Ey! 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 A mover los pies A mover los pies Una y otra vez ¡Ey! ¡Ey! A mover los pies ¡Ey! A mover los pies Una y otra vez Una y otra vez ¡Ey! 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 Kelly, respóndeme Yo tengo las cartas, ¿verdad? Dime qué hiciste con ellas ¿Dónde están? Bueno, sí, Cheryl No puedo seguir ocultándotelo Yo sí tengo las cartas Que Víctor te escribió Pero... ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué robaste mis cartas? No, Cheryl Yo no me robé nada Simplemente yo las guardé Para que no sufrieras más Ya ¿Qué quisiste decir con eso? ¿De qué? ¿No sufriera más? Bueno, Cheryl Es que... ¡Ay! Yo no sé cómo decirte esto Dime qué quisiste decir, por favor, Kelly Bueno, está bien Tú tienes que saber toda la verdad, Cheryl Víctor sí te escribió unas cartas Cuando se fue Pero no te envió cartas, amor Como tú piensas Escribió cosas horribles ¿Cómo? Sí, Cheryl Es terrible Bueno, yo me enteré primero Porque Jorge es amigo de Víctor Y tú sabes Pero yo pensé que Víctor es un patán Y que tú no merecías leer esas cartas tan feas ¿Eso es verdad, Kelly? Sí Es así Y bueno Como Rosángel y Vanessa me descubrieron Yo pensé entregarte las cartas hoy Para que no pensaras mal de mí Pero bueno Si las quieres leer Aquí están, Cheryl Estas son las cartas que Víctor te dejó ¿Qué pasa, colega? Ahora vas a defender a esta chismosa que lo que ha hecho es meternos en problemas Gustavo Te dije que no quiero oír un insulto más a Ross Estoy harto que le falten el respeto Y también estoy harto de tus intrigas ¿De qué intrigas? Yo estoy hablando de la carrera Si yo me llego a enterar que tú hiciste trampa Y encerraste a Ross Yo mismo te voy a entregar con el director Para que te expulse inmediatamente Miren, copetón Yo creo que la cosa no es para tanto, ¿sí? ¿De qué estás hablando, Ross? Mira, yo estoy bien A mí no me pasó nadita Y el carro y yo tampoco Así que mejor deja tranquilo el momarracho este, ¿sí? ¿Segura? Sí, sí, segurísimo Mira Suéltalo ya, sí Está bien Y que contes porque tú me lo pediste Sí Así estamos mucho mejor, ¿verdad? Y yo mejor me voy para la clase A la profesora Matilde Porque si no se engrincha Nos vemos Disculpame esa colega Creo que me pasé un poco, ¿no? O sea que todo esto fue un teatro Sí, claro Pero es que tenías que hacerle creer a Ross Todo esto para que mantenga la boca cerrada No, capitán, me hubieras dicho antes No, no, que va Ross es muy viva y se hubiese dado cuenta Pero salió mejor así Además, con Ross de Mila Ahora sí la puedo manejar Para lograr todo lo que yo quiero Michelle, ¿pero qué pasó? ¿Qué te dijo la traicionera? Pedió esto ¡Aleluya! Son las cartas ¿Ves? Que Ross y yo no estábamos diciendo ninguna mentira Bueno, sí Tenían razón Bueno, ¿y tú sabes qué esperas? Léelas para que te derritas de amor Es que estas cartas son más románticas Que las que Fermín le escribió a Anita Ah, ¿eso significa que ustedes ya las leyeron? No, 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 no Bueno, tanto así como leer las palabras por palabras No, solo las que estaban abiertas Pero que con sé que lo hicimos por una buena causa ¿Nos perdonas? Ay, claro que sí Chicas, ustedes son mis mejores amigas Además, ¿tú sabes que lo que dijeron estas cartas Yo se los iba a contar? Ay, volviste Mi amiga incondicional ¿Regresó? Sí, regresó Pero ahora tú te vas ¿Y yo? ¿Yo por qué? Porque me gustaría leer letra por letra Mis cartas solitas, Vanessa ¿Me entiendes? Pero claro que te entiendo Chau, amiga Me voy para que puedas suspirar tranquila y feliz Ay, Víctor Al fin tengo estas cartas Y estoy segura que cuando las leas todo va a estar bien Para siempre Ay, espejito, espejito No puedes mentirme Mi reflejo lo dice todo Ay, es que yo soy la chica más bella Y perfecta de todo el universo Así que déjalo celos y acéptalo Que ni tú mismo puedes conmigo Oriana Ay, Estrellita Qué sorpresa verte por aquí Vine porque necesito comunicarme con tu papá Tengo unos problemitas con el programa Y me gustaría hablar con él para que me brinde su apoyo Ay, Estrellita Pero hubieses empezado por ahí antes Así que quédate tranquilo Que yo misma te voy a poner en contacto con él Y bueno, yo sé Yo sé que tú y yo tenemos nuestras diferencias Pero en el fondo nos queremos Porque si no, no me hubieras traído ese peluchito tan lindo Disculpe, Oriana Pero este pelucho no es para ti ¿Cómo? Y entonces, ¿se puede saber para quién es? Hola, Hendrik Me dijeron que tenías que hablar urgente conmigo ¿Es verdad? Ay, Víctor No sabes cuántas veces tuve la ilusión de leer tan solo una de estas cartas No sabes cuántas veces fui a ese buzón con la esperanza de recibir tan solo una carta que me hablara de ti Durante tanto tiempo Pensé que me habías olvidado Pero... Pero ya Me di cuenta que estaba equivocada Ahora por fin Voy a saber lo que realmente sentías por mí A ver Che Perdona que no te haya escrito antes Pero estaba haciendo cosas más importantes La verdad que estar lejos de ti Me ha hecho descubrir Que no te quiero tanto como pensaba ¿Qué es esto? Ayer fue una fiesta Y la pasé muy bien Aquí hay chicas muy lindas y Muchos más simpáticas que tú La verdad Ya casi ni pienso en ti Espero que tú hagas lo mismo Pero... ¿Qué burles es esta, Víctor? ¿Cómo te atreviste? ¡Ey! Esas son mis cartas Al fin las encontraste Sí Y ojalá Nunca las hubiese encontrado Pero Che ¿Por qué estás así? ¿No te gustaron mis cartas? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso, Víctor? ¿No te cansas de burlarte de mí? Ya, ya va Espérate un segundo Que el que debería estar molesto aquí soy yo Porque tú gustaste esas cartas Sin ni siquiera leerlas Pero bueno, yo pienso que Que debe haber una explicación Claro que la hay Por eso supongo que el destino Se encargó de quitarme de mi camino Estas cartas tan feas ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Sí Ahí está escrito mi sentimiento Sí Ya lo sé No entiendo ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Víctor, ya mi corazón no aguanta más Pero Che No entiendo de qué estás hablando Mira, ¿tú ves qué? No me busques No me hables Ni siquiera me mires, Víctor Mira Para mí Nuestra historia de amor Se acabó, ¿viste? Ya, Che Che Ya, Víctor Deja de perseguirme, ¿sí? Mira Me bastó todo con leer estas cartas Pero Che Por favor, escúchame No, no te tengo que escuchar, Víctor Tú no tienes nada que explicarme Ya, deja de perseguirme Che Perfecto Todo salió justo como lo planeé Ahora Che No quiere saber más Nada de Víctor Se comió el cuento completito ¡Ay! ¡No soporto! ¡No soporto este colegio! ¡No soporto a los pobretones! ¡No soporto! ¡Al tonto de Hendrick! ¿Y ahora qué te hizo la famosita estrella de televisión? ¡Me dejó en ridículo! ¡En ridículo! ¡Con todos esos desplazos Y en frente de la nube, Karin! ¡Ay, lo soporto! ¡No lo soporto! Ya, querida Olvídate de eso Y mejor vamos a celebrar No me digas que estás de cumpleaños No, acabo de comprobar que nuestro plan salió perfecto Ceren, no quiere saber más nada de Víctor Más nunca ¡Ay, fantástico! ¡Ay, por fin! ¡Esos dos cayeron en nuestra trampa! Pero Pero necesito que me ayudes ahora con otra Con otro favorcito Como tú quieras Para eso estamos las amigas Dime ¿Qué necesitas? Necesito que me ayudes A vengarme de mi hermanastra Y del tonto de Hendrick Porque necesito demostrarle a esos dos Que nadie me humilla Tranquila Yo te ayudo en lo que tú necesitas ¿Sabes qué, Kelly? Ahora creo que eres una de mis mejores amigas Por primera vez pienso que hay otra chica Casi tan inteligente como yo Claro, Finolais Pero solo mientras me sirvas para lograr lo que quiero Porque en este colegio la verdadera reina soy yo Y ni tú, ni nadie me va a quitar ese lugar Ay, sí, por eso estoy tan contenta Porque a pesar de todo Vamos a estudiar todos juntos Ay, ¿no es fantástico? La verdad no Porque quiero que en este colegio Una vez paso para las dos ¿Por qué? No hay muchos pupitres Claudia, ¿pero qué es? Corté Te vi y me sorprendí Y no te pedí ¿Qué si te quería sentar? Ay, sí, claro, encantada Sí, de que no está nada encantada soy yo Que me tengo que calar la finolais esta ¿En serio? Ay, pobrecita ¿Y qué materia es esa? Bueno, chicas Yo ya vengo No hablen mucho Voy a buscarle unas merengadas a las dos No se vayan Ay, qué lindo Andrés Siempre tan caballero Sí, lo sé muy bien Porque él es casi mi primer pretendiente formal ¿En serio? Ay, nunca había escuchado eso de casi pretendiente Ay, escúchame muy bien Más te vale que te mantengas muy alejada de mi galán de televisión Porque uno más uno son dos No tres Y si te llegas a meter en nuestro camino Yo misma me voy a asegurar que te vaya muy mal en este colegio Ay, algo me dice Que esa muchacha está muy preocupada por su tarea de matemáticas Ay, pobrecita Entonces tú quieres que Cheryl se quede en el show Claro Yo sé que esa chica es un diamante en bruto Y me encantaría que se terminara de polir mi show Sí, pero Cheryl no quiere ser artista Y ya decidió que se iba Ahí es donde entran tú y tu papá Mira, linda Yo sé que con todos los problemas que tú tuviste no te enteraste Pero Cheryl y yo discutimos Y me temo que por eso que se quiere ir, por mi culpa ¿En verdad? Lamentablemente sí Y por eso no puedo hablar con ella Pero tú sí, porque eres su mejor amiga Y la puedes convencer a que se quede Y explicarle a tu papá que no podemos dejar que se vaya Quizás así ella cambió opinión ¿Qué me dices? Está bien, Hendrik Lo voy a intentar De verdad, a mí también me gustaría que Cheryl se quedara en el show Así sea, la preciosa Eh, yo quería preguntarte algo Claro, lo que sea Es que como insistes tanto en que Cheryl no se vaya Yo quería saber ¿A ti todavía te gusta ella? No te voy a mentir Que a mí Candy me llamó la atención Pero una vez que se supo el secreto Traté que me gustara tanto como Candy Y no fue así ¿De verdad? Digo, ¿de verdad ya no te pasa nada con ella? Te lo juro que no Es más Yo solo tenía ojos para Candy Pero ahora que se fue Me di cuenta que hay mucha gente especial cerca de mí Sí, ¿y como quién? Como tú Que cada día estás más preciosa Te voy a conquistar, Ileana Y cuando estés rendida a mis pies Voy a utilizar todo el poder que ahora tienes Pon cara de héroe Oh, mon petit ¿Por qué mejor no cuentas otra vez la historia de cómo salvaste a Juan Carlos? Y el accidente, que es lo más importante Pues no, porque la placa se la dieron a Turambolo Y eso es lo que la gente quiere leer Ay, bueno muchachas ¿Por dónde empiezo? Ah, sí El cielo estaba gris Y Jota y yo nos estábamos batiendo a golpes para ver quién era más fuerte Él me lanzaba uno y yo le devolví a dos Él me lanzaba otro y yo lo dominaba con mi tacla al hígado ¿Qué? ¿Y cuándo pasó todo eso? Jota C, tú no te acuerdas Porque estabas casi desmayado Entonces, en ese momento Jota C cayó al piso Y un enjambre a la cránea lo empezó a atacar ¿Qué? ¡Eso no fue así! Nicolás, continúa Gracias, un buen En eso, cuando vi a los alacranes encima de mi amigo Los alejé a patadas Y me lo monté al hombro Porque el muchacho estaba casi inconsciente Nicolás, ¿qué pasó luego? Digo, ¿cómo lo oyó? ¿Está en el hospital? ¡Ah! Con que todos están aquí, ¿no? Alumnos, yo de verdad entiendo Que el accidente de Rodríguez Le haya causado a todos un trauma Pero mi clase comenzó hace 15 minutos Y no acepto una asistencia ¡Vamos! Ay, Nicolás Yo pensaba que eras un tonto Pero de verdad que eres todo un héroe ¡J.C.! ¿Viste eso? Sí Y no creas que no me doy cuenta de lo que estás haciendo ¿Qué estoy haciendo de qué? Usando esto para ser más popular y conquistar a Marijó Así que gracias por ayudarme ayer Pero yo no puedo hacer amigo de alguien tan aprovechado como tú Así que alejate de mí ¿Otra vez? J.C. Por favor ¡Espérate, J.C. ¿Esta es mi cuaderno de literatura? ¿Se te perdió algo, galán? Sí Un cuaderno de literatura que juraba que había dejado ahí ayer Ah, entiendo En este colegio se pierde todo Sí Como se perdieron las cartas del casillero de Vanessa Claro, esas cartas que ahorita tiene Cheryl porque tú se las entregaste Una pregunta, Kelly ¿Qué hacías tú con esas cartas? Bueno, Víctor Yo las agarré porque me pareció que las dejaste en malas manos ¿En malas manos? Las en manos de Rosy y de Vanessa Que son sus mejores amigas Justamente Ellas dos son unas chismosas Que hasta le dieron unas cartas para leerlas Y bueno Yo se las quité para dártelas a ti Pero como Cheryl insistió y insistió que se las diera Y ahora fíjate Creo que pasó lo peor Pues sí, Kelly Pero no entiendo por qué ¿Por qué Cheryl es así? Víctor, suena fea que yo diga esto de Cheryl porque es mi amiga y todo Pero Cheryl es una orgullosa Que no sabe valorar a un muchacho como tú Pero no También puede ser que Que a lo mejor lo nuestro ya se terminó No, no Eso no, Víctor Tú y Cheryl se ven muy felices cuando están juntos Así que no te des por vencido, Víctor Mira, vamos a hacer algo Si quieres yo hablo con ella para ver qué le pasa ¿Tú pudieras hacer eso por mí, Kelly? Claro que sí El jefe de los tigres Siempre puede contar conmigo Así que ya sabes Cuando necesites cualquier cosa Aquí tienes una amiga Y puedes confiar en mí Las capas de la tierra son Corteza Manto Y núcleo Corteza Manto Y núcleo Corteza Manto Ay, esto nunca me va a entrar en el coco Épale, Ros ¿Qué haces? Épale, Jorginho Nada, aquí Repasandito ¿Y tú? Ya se te pasó la pataleta que tenías, ¿no? Sí Sí, bueno, Ros Mira, después de que me di cuenta de la trampa que le tenían Arán y Gustavo a Víctor Pues Me di cuenta que estaba equivocado Sí La trampa, Arán Sí, pero Pero ¿por qué lo dices así, Ros? No, no Por nada Tú sabes Con cosas mías Lo bueno fue que al final todo salió Pepito, ¿no? Sí, sí Que Víctor manejó como nunca, Ros Sí Pero yo estoy seguro De que todo lo que logró No lo hubiese podido hacer sin tu ayuda, Ros Tú dejaste ese carro, mira Sólido No, bueno Y también gracias al señor carro Que bueno Puso su granito de arena, ¿no? Sí, sí Pero tú hiciste la mayor parte, Ros Es que tú eres Perfecta en todo Perfecta, yo Claro, Ros Es que mira Tú eres inteligente Eres divertida Eres buena mecánico Y Ros Cada día estás más bonita Ay, Oriño No me digas eso Mira que Se me va a subir los humos y todo Bueno, pues que se te suban, Ros Y tú Eres una chica que mereces estar en el cielo Bueno, Jorge ¿A ti qué te pasa? Tú nunca vas a respetar a Ros Pero bueno Encopetada ¿Y a ti qué te pasó? ¿Te pegó la luna? ¿O qué? Si, Oriño no me está diciendo nada mal Y nada bueno tampoco El caso es Que ya no quiero que te diga nada porque Bueno, porque me molesta Cheri, toma Mi mamá me preparó las arepitas dulces Que tanto te gustan Te las regalo Ay, ten, Cheri Mira Te regalo mi ganchito de la suerte Cada vez que lo tengo puesto Me dicen mínimo 20 piropos al día Ay, Cheri ¿Pero qué pasa? Yo entiendo que unas cartas Hacen llorar a cualquiera Pero Pero tampoco es para tanto Es que yo sabía Yo sabía que yo no podía leer esas tontas cartas Yo lo sabía, chica Ay, nosotras que pensábamos Que cuando las leyeras todas Se iba a solucionar Pero por lo visto Todo está peor Ay, yo no aguanto Yo no quiero seguir sufriendo más por Víctor No lo quiero ver más Y yo no quiero saber nada Yo ni siquiera quiero estudiar aquí No quiero saber que estoy en el mismo espacio con él Ay, ya, Cheri Por favor, tampoco te juegas así No, no estoy jugando, Vanessa Es más Le voy a decir a mi mamá Para que hable con mi chico Y me saque de este colegio ¿Qué? Cheri, ¿cómo es la cosa? Mira, falta poco para graduarnos Tú no puedes faltar a nuestra fiesta de graduación Además, Cheri Las reinas no somos lo mismo sin ti Pues van a tener que acostumbrar Están sin mí, chicas Porque es definitivo Yo me voy a ir de este colegio No, 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 ya va, ya va Dale reverso Porque yo creo que yo no escuché bien ¿Qué dices tú que te molestaba? Ay, Ros, que me molesta Que se metan contigo Además, yo no quiero que nadie Venga a estarte engañando Con cuatro palabras bonitas ¿De qué estás hablando tú, Arán? Si el único que ha hecho eso aquí eres tú No, no, eso no fue así Además, Ros y yo ya hablamos Y arreglamos todo Sí, sí Eso es verdad, encopetado Pero yo también te dejé bien clarito Que ya tú y yo no somos novios Así que no tienes Porque estás te metiendo en mis cosas Yo hablo con quien yo quiero Y ahorita Está hablando conmigo Pues yo también tengo que hablar con Ros Así que Está sobrando, colega Ay, Arán ¿Sabes qué? Solamente por esta vez Te la voy a dejar pasar Porque acabamos de arreglar las cosas En la pandilla Yo no quiero más problemas Hablamos después, Ros Cuenta con eso, Orín Y ahorita mismo tú me vas a decir Que Mosquita te picó a ti ¿A cuenta de qué? Tú me vas a espantar a la gente Que quiere hablar conmigo Bueno, Ros, no sé Es que me molesta La forma como ese tipo te habla Ah, sí Es que ahora te molesta La gente que es simpática Pues sí Yo no quiero que nadie Venga a dárselas de simpático contigo Ni quiero que tú Te fijes en más Nadie ¡Gracias! Todos saben a quién respetan Con estos tigres no hay quien se meta Para estos reyes están sus reinas Que dirán, que dirán, que dirán Que dirán Todos dirán Todos dirán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.